Bueno, vamos a suponer que si queramos poner una pequeña lista aquí con los artículos y lo principal de cada uno. Podríamos dar la intro un par de veces es de notar que se mantiene el formato de donde hemos dado a intro, es decir, aquí se mantiene el formato de encabezado pero si queremos otro formato para la lista que vamos a hacer que lo queremos vamos a poner a ver los formatos que hay este, por ejemplo vamos a poner artículo 1 todos los derechos no me gusta es una lista muy grande perdón, un estilo muy grande vamos a darle a ver bueno, vamos a poner este, por ejemplo, que es pequeñito vamos a quitarle el espacio después de párrafo y vamos a cambiar el color ¿vale? uno va sobre todos los derechos el segundo sobre que recibirán una protección especial que no ha mantenido el formato cuando al dar la intro debería mantener el formato vamos a darle a intro vamos a darle a intro aquí en medio ahora sí y seguimos con el mismo formato truquillos todos los derechos protección especial nombre y nacionalidad seguridad seguridad social impedidos amor y comprensión y límites educación protección y socorro protección frente a la abandono no discriminación no discriminación bueno podemos hacer con esta lista podemos ponerle viñetas por defecto si le damos al botón pone un círculo relleno pero si damos al triángulo que hay a la derecha tenemos un montón de opciones incluso podemos definir una nueva viñeta a partir de un símbolo cualquiera que tengan las fuentes de nuestro ordenador por ejemplo le podemos poner un ratoncillo queda bastante chulo ahora voy a crear otra lista en la que quisiera tenerlo ordenado voy a copiar esta lista y la voy a pegar aquí vale y ahora selecciono y le doy a si le doy aquí pone un número automáticamente pero si le doy al triángulo me salen más opciones vale definir nuevo formato de número vamos a poner por ejemplo letras con punto vale y así tenemos una especie de índice aunque ya veremos cómo se hacen índices más adelante del documento y con esto hemos terminado este tutorial en el siguiente usaremos las sangrías y los bordes los bordes los bordes son son